Aprenden al principal sospechoso del feminicidio de Laura, esta joven de 19 años que fue encontrada sin vida en un alojamiento en la ciudad de La Paz. Conforme a los datos que se han podido recabar del administrador del alojamiento, se establece que justamente la persona que había ingresado conjuntamente a esta víctima había proporcionado una cédula de identidad. En las últimas horas, traído desde la localidad de Copacabana, ha llegado David B., de 29 años de edad, quien sería el principal sospechoso de la muerte de Laura, una joven de 19 años que apareció sin vida al interior de un alojamiento en el centro de la ciudad. Según versiones de las autoridades, luego de cometer el delito y habiendo dejado un documento falso en este alojamiento, este hombre se habría trasladado hasta la localidad de Copacabana, donde habría compartido con su familia. Pero los trabajos investigativos han dado cuenta de su número telefónico que tenía contacto con el administrador de este recinto, de este alojamiento. Y es ahí cuando dan cuenta del perfil de esta persona. Que la víctima hubiera fallecido por asfixia mecánica manual. Ahora se encuentra a la espera de su audiencia de medidas cautelares. Entre tanto, la familia llora y clama justicia. Y que le metan al máximo seguridad a ese maldito monstruo asesino. No tenía mamá, no tenía hermanas, no tenía sobrinas. Ese maldito desgraciado. Maldito, maldito. No, soy su tía, de mi Laurita. No, 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 no.